¡Suscríbete al canal! 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 se gira, o sea, daño, daño entonces, también es que todo el mundo me muere, o sea está pasando, también es rápido y regresamos aquí al parecer no había visto esto un drop ha caído acá, grasa ¿quién lo sabe? ¿Planta papas? tal vez ¿Una S? también bueno, antes ya llegamos a pedir demasiado rápido la piche un drop de huey potencia o sea, voy a mirar si se escucha demasiado muy museta, tal vez la de este palito, este sí está un poquito jodido vale, listo yo utilizo ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay que hacer las cosas como son yo utilizo de efecto o sea, si quieren lo cambio lo cambio preciso como ustedes quieran en el próximo video de sus comentarios a ver, acá abajito acá abajito ahí abajito me está la flechita por favor dale, dale por favor listo, entonces pues o, o, o sí o sí, bien dámelo dámelo bueno, bueno la hizo bien al poner esa pared está abajito abajito unas partidas con unos primos ay, se entró puso mina ay, pero que minga papi, sofocante se escuchó la mina me intentos véala véala ay, dije qué partida ¿sabiste? no sé si se fue pa' abajo no, yo lo oí mía 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 escucha, escucha viene bien no manche ve esto vemos me lo hago para el mar espera hola aquí estás ¿qué? ¿qué? no, no manche voe caz ahí ay, dije el capo Ya regresamos, me llevo aquí. Y ya que hemos regresado al nuevo video, entonces, gente, error, error, error. A un chico muy enojado, me siento, efectivamente muy estafado. Tenía una pared blue y la mira dónde estaba, dónde estaba, indignación. Posiblemente era una pestañita ahí, pues, donde estaba, ahí vino, vean. Una cosita así de colores y, ay, no, qué rabia, por cierto, te rabia. Amigo, creo que este video, realmente, creo que puedo poner cualquier cosa que quiera, porque, o sea, literalmente YouTube no creo que me dé a hacer. Literalmente puedo poner, ¿qué sabe cuánto es mi música? Porque simplemente revista a las más famosas a ver cómo les puedes robar. Entonces, yo creo, yo creo que no me tengo que preocuparte. Por eso, ay, ya la cagamos. Vean, vean si fuera, perdón. Yo sin armas, tú con armas, ¿por qué yo voy así? Pues yo me voy, yo me voy. Indignación, indignación. Ahora sí, pero, ah, tiene 60, ¿verdad o qué? Vean, gente, van a ver cómo dejar más de imponer 60. No, con X de los... ¿Dónde está? A menos de que tenga, quién sabe qué, ahorita tiene la P90, con la escopeta, con la AWM, con la AWM, ¿con quién sabe qué más burrariasos que tendrá? No sé, por lo mismo. ¡Ya! ¡Dalo, dalo! ¡Ajá! ¿Qué vi? ¿Qué vi? ¿Qué? 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Muy mucho! ¡Pach! ¡Sí, sí, sí me gustan, ¿me lees? ¡Ay, se me gustan, la esponda, te amo! ¡Ay, se me gustan, mamá! Creo que está, ah, ya, así, mamá, con esto. Oye, por cuatro, ok, para, así, para, uff, uff, definitivamente no se me nota, no se me nota, ¿no? Sí se me nota, pero ¿cómo se me ve? O sea, ¿alguien puede saber, alguien me puede decir por los comentarios, esos son hacks, ¿no? O sea, no se me veía, yo para mí no me veía, ni siquiera yo. ¿Quién hacks? Ay, no sé, mamá, ¿dónde está ese problema? ¿Dónde está? ¿Qué asqueroso mínimo está campeando? Yo sé que todo guapo se para el afro, claro. Fíjense lo que va a hacer. A ver, en la familia. Quiero saber dónde está el barco, eso es lo principal. ¡Barde! ¿Dónde está? ¿De qué he hecho puestos? ¿Tú bien? Ah, ¿me vas a subir así? Sí, para saber dónde está. ¡Ah, sí, perro! ¡Uy! Este, este machete es lo menor del mundo, ¿ya la gente? ¿Tiene esta ventana? Pedía, a ver si se asoma así, ¿verdad? Ah, es que me hago de arriba. ¡Au! ¡Au! ¡Bitch! ¡Doscientos! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Y déjalo mi negro! ¡Doscientos de pinche daño! ¿Y qué acaba de pasar? ¡Nada! ¡Nada! ¡Cació en nada! ¡Pero Dios, Dios mío! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ya cabe rentar! ¡No sé qué! Creo que tenía... No tenía chareco. Es que tenía chareco. ¡Uy! Gracias chareco por 4. ¡Te amo! Tienes no sé cuántos panes integrales ahí metidos con el bazuco, con cemento. Este chareco es el... ¡El mejor del mundo! ¡El chareco tiene cemento! De pan de la abuela. El pan, sí, 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 sí ¿Cómo es que era? ¡Ay! Se me dio el nombre del pan Sin la levadura Este, este, este es un dios Esta Uy, fuck ¿Todos escucharon eso, verdad? Al asqueroso tenía veces Y me quería hacerla sucia Ahora a saber dónde está ese hombre ¿Va a ser un problema? ¿O quién sabe? ¿Tal vez me maté mi tío a la cabeza? ¡Ay, mi negro! Como aquí está el arroz Me revelaste tu posición, mi negro ¡Cierto, mi negro! ¡No sea alto, papi! Pero es que hacía la vida ¿Para qué me revelas tu posición? ¡Uy! Demasiado para ser, demasiado para ser Esto, silenciador No, 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 no Tiene Uy, temperatures 40 Bien Bien, gracias, compi Eres el menor del mundo Gracias por haber morido o sea, lo siento por ti pero me viene, uy, uy mi negro, uy, mi negro gracias no sé creo que esta partida va a ser una de las buenas va a ser una de las buenas esto lo tenemos que botar, esto lo podemos botar esto lo ponemos esto lo ponemos, aquí nos agrega con las calles, aquí nos agrega quítate, quítate, cachate vamos a ver, esto lo puedo botar esto es el asqueroso y rápido, corta las manos estoy, estoy, estoy ya, esto gracias mi negro gracias y me acabas de traer la violencia acá uy mi negro, esto no me doce gracias, esto no me doce ahhh, perro estás esperando esta nueva cochina pero no todo me da porque chupes jeje, te que se ve vamos a tratar que porque dice porque dice esto, gente vámonos para ti cámaras uy porque siempre que voy a decir eso me vas siempre traje Ay, ay, con que corrió, con que corrió la rueda, mire, pepo. Vamos a ver qué tanto le gusta esto. ¿Estamos? ¡Eh! ¿Cómo haces con Palma? Porque ya, me cerro, ¡márate! ¡Gracias, no caes! ¡Ah, papito, eso sí le gusta, pero sí me adentro! ¡Venga, mamá, 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 mamá! ¡Ya, creí, ahora que me mataste! ¡No sé, no sé! ¡Uy! Tenía el pan de centeno de la abuela hace dos años. Me había matado, sí. El problema fue que es muy estúpido. Se quitó, quién sabe, creo que se quitó... Creo que me estaba apuntando desde hace rato. Pero creo que es que se quitó la... La... La B40, la P90, quién sabe, la de corta se la quitó para ponerse la abuela. Y en ese momento... Sí, tío. Es verdadero, tengo que caminar rápido, ¿voy? ¡Llegamos! En cinco personas, me está viendo cuatro, me he matado listo. ¡Ay, pero papi, a ver! ¡Vengo para arriba! ¡Va a tener que bajar! ¡Me escucha, pero... ¡Uy! ¡Vamos a andar! ¡Uy! 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 ¡Cámara, mi güey! ¡Cámara, que ya te he dicho, vale! ¡Vas a flipar en colores cuando vaya para allá! ¡Espérame, mi negro! ¡Uy! ¡Espérame, mi negro! ¡Espérame, mi negro! ¡Uy! ¡Espérame, mi negro! ¡Uy! ¡Espérame, mi negro! ¡Uy! Y... Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Sí, para más, denle like, suscríbanse a los cinco likes y vuelvo a hacer un video. Entonces, bueno, los cinco a los da veinte likes y vuelvo a hacer un video. Y vieron que uno es un platino agresivo. Bueno, vamos así, hasta... ¡Wow! ¡Epicótico! Bueno, gente, hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡No!